Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, nuestro segundo día de aventura en el Caquetá, bienvenidos. Nos fuimos al norte de este departamento con ganas de disfrutar gran parte de las cascadas y ríos que están ubicados en los municipios de Doncello y Puerto Rico. No contamos con el clima deseado, debido que después de ser el de Florencia, el clima pintaba de solo agua. Y así fue. Un fuerte aguacero nos cogió en el municipio de Puerto Rico, donde tuvimos que esperar pacientemente por una hora o más. Ahí tuvimos que cambiar de planes y esperar que nos tenían preparada la manígua. Así que decidimos dejar el río y las cascadas para por la tarde y seguimos ruta hacia el municipio de San Vicente del Caguán. Sí, el municipio más alejado al norte del departamento. Este municipio era uno de los lugares que siempre deseaba visitar. La verdad, me gustó mucho San Vicente del Caguán. Es un municipio grande, con mucha fluencia de personas y bastante comercio. Recorrimos gran parte de este municipio y compramos algunos recuerdos de este hermoso lugar. Sin duda, tendremos que volver a estos lugares del Caquetá. En mi viaje soñado a la Macarena, lo haré por el Caquetá. Una de las rutas más impresionantes que he visto en video, fotos de motoviajeros. Ya después de visitar San Vicente del Caguán, nos devolvimos ya con un clima mucho mejor y esperando quien nos tenía preparada la manígua. Llegamos al municipio de Puerto Rico a conocer y disfrutar de una de las cascadas más hermosas de este departamento. La cascada El Salado. Está ubicada en la vereda Etiopía, en zona rural de Puerto Rico, norte del Caquetá. La caída de agua es de más de 100 metros de altura. Hay varias piscinas naturales de agua cristalina que permiten disfrutar de una experiencia maravillosa con el mejor entorno natural. Sin duda alguna, este departamento se ha convertido en uno de mis favoritos y volveremos de nuevo para disfrutar y mostrarte más lugares geniales. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar, volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar, regresar valorándolo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar, abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar, empezar entendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal, es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar. Gracias por vernos nuevamente, si te gustó el video, puedes darle like, compartirlo, si no estás suscrito, te puedes suscribir, para estar pendiente de más videos, de más lugares especiales de nuestro país. Recuerda, esto es Lucrándonos de Felicidad. Hasta pronto. ¡Gracias!